Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a gozar A chancar Ahora sí que se formó Un álvaro con un hielo Cuando esta tierra llegó Un ritmo muy singular Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a gozar A chancar Ay que es lo que está pasando Que me invita a vacilar Ay que vamos a gozar Ese ritmo está acabando Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a gozar A chancar Oye que bueno está Mira que rico es Ay que esa voz está Un pachancar Oye que bueno está Mira que rico es Ay que esa voz está Un pachancar Música 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 Oye que bueno está Mira que rico es Ay que esa voz está Un pachancar Oye que bueno está Mira que bueno está Mira que bueno está Música Gracias por ver el video.